Traigo un guapacha que sí, que tiene sabor Traigo un guapacha que sí, que tiene sabor Tiene azúcar y tabaco, tiene café, tiene ron Tiene el calor de mi cuba, tiene muchísimo sabor Traigo un guapacha que sí, que tiene sabor Traigo un guapacha que sí, que tiene sabor Óyelo, cántalo, baila mi guapachía Traigo un guapacha, traigo un guapacha Traigo un guapacha que sí, que tiene sabor Que sabor tiene mi guapacha Que sabor tiene mi guapacha Que sabor tiene mi guapacha Traigo un guapacha, traigo un guapacha Que sabor tiene mi guapacha Que sabor tiene mi guapacha Que sabor, que sabor, que sabor Que sabor tiene mi guapacha Que sabor tiene mi guapacha Mi tierra que linda es La tierra del pregoso Mi tierra que linda es La tierra del pregoso Que lindas son tus mujeres Tu paisaje es un primer Por eso es que con el dolor Yo recuerdo tus verdores Mi tierra que linda es La tierra del pregoso Mi tierra que linda es Mi tierra que linda es Mi tierra que linda es La tierra del pregoso En Cuba todo es fragancia Tierra de caña y café Por eso como usted ve Hay de todo en abundancia Mi tierra que linda es Mi tierra que linda es La tierra del pregoso Oye cubita que linda Que linda tú eres Que bellas son tus mujeres Mi tierra que linda es La tierra del pregoso Aquí en Cuba se baila visón Canto sin cura Sin compasión Mi tierra que linda es La tierra del pregoso Mi tierra que linda es Mi tierra que linda es La tierra del pregoso Mi tierra que linda es La tierra del pregoso La tierra del pregoso Música Mi tierra que linda eres, la tierra del reposo Música Dime con confianza, si el guapacha es la revancha Música Lo que quiero es saber, cuál ritmo se le da Para luego cuando vaya a California y me pregunten Que cosa es guapacha Música Anda chaparrito, toca suavecito, mi chachacha Anda chaparrito, toca suavecito, mi chachacha Anda chaparrito, toca suavecito, mi chachacha Anda chaparrito, toca suavecito Mi chachacha Anda chaparrito, toca suavecito, mi chachacha Música 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 Porque así bien tranquilitos, se baila, se goza Este guapacha A mí me gusta vivir guapachando Toda la vida seguir gozando Toda la vida seguir gozando Cuando me gusto con la sabrosura Que tiene el ritmo de mi guapachando No te desesperes Para que puedas gozarlo Se baila Se baila Con calma Este guapacha Guapachando Yo quiero vivir guapachando Pero báilame la rumbita Guapachando Yo quiero vivir guapachando Pero óyeme cariñito Guapachando Yo quiero vivir guapachando Cariño santo de mi vida Guapachando Yo quiero vivir guapachando Música 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 Guapachando Guapachando Yo quiero vivir guapachando Este ritmo guapachón Guapachando Hace bailar a cualquiera Guapachando Gozar una noche entera Guapachando Y no agita el corazón Guapachando No tiene comparación Guapachando Ni lo bailas tranquilito Guapachando Guapachando Me pudo en un rinconcito Guapachando Guapachando Tú te sentirás mejor Guapachando Yo quiero vivir guapachando Música Saliste pa' allá, lío, te fuiste de allí, bronca Viniste pa' acá, huya, y total no pasa nada Luego me dice mi amor, que no te saco a pasear Cuando no te da un dolor, te dan ganas de gritar Donde quiera tu forma, un guapacha Saliste pa' allá, lío, te fuiste de allí, bronca Viniste pa' acá, huya, y total no pasa nada Quiero perderte una casa, para que no se te olvide Voy a quedarme en mi casa, y me nunca me confide Déjame en casa, yo me confide Yo quiero alegrana, que de mí te olvide Déjame en casa, no me confide Pues no puedo darte lo que tú me pides Déjame en casa, no me confide Déjame en casa, no me confide Por eso amigo no salgo, porque tú no te olvides Déjame en casa, no me confide El chisme se ha puesto en moda Mi cartel gané en casa, mi cartel gané en casa, un chismecito pa' acá Un chismecito pa' acá, un chismecito pa' allá Qué manía tiene la gente, no hace más que ven petear Si usted come o no come Ay, lo quiere saber 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 Música 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 Ay, lo quieres saber, ay, lo quieres saber, ay, lo quieres saber. Satélite, satélite, radio luna, transmitiendo, radio luna, transmitiendo, guapachá, 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 gente de la tierra, no vengan para acá, la cosa en la luna está de bala, oigan como dice el guapachá. Satélite, vira para atrás, que está, que vale el guapachá, guapachá, dicen que la luna tiene, ay, pero amores, yo nunca le espero que fue. Satélite, vira para atrás, que está, que vale el guapachá, guapachá. Ay, qué bonita está la luna, ay, con su cara, enamora, enamora. Satélite, vira para atrás, que está, que vale el guapachá, guapachá. Pero satélite, pero satélite, pero satélite. Satélite, vira para atrás, que está, que vale el guapachá, guapachá. El guapachá, el guapachá, el guapachá. Satélite, vira para atrás, que está, que vale el guapachá, guapachá. Satélite, vira para atrás, que está, que vale el guapachá. Satélite, vira para atrás, que está, que vale el guapachá. Satélite, vira para atrás, que está, que vale el guapachá. Satélite, vira para atrás, que está, que vale el guapachá. Satélite, vira para atrás, que está, que vale el guapachá. Satélite, vira para atrás, que está, que vale el guapachá. Satélite, vira para atrás, que está, que vale el guapachá. Satélite, vira para atrás, que está, que vale el guapachá. Parero, paparero, 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 paparero. Pero oigan, señores, el ritmo de mi guapachá, el mundo lo dice, que como es guapachá no hay, todo quiere guarachá. El ritmo de guapachá, ya la crítica lo anuncia, como es el ritmo más popular, y por eso todo grita, que como es guapachá no hay. Guapá, guapachá, que rico guapachá, todos van a gozar. Oye, nena linda guapachá, ven acá, pa' gozar, nena. Que rico guapachá, todos van a gozar. Ven, guapachá, mi mamá, ven acá, a vos la, ven acá. Que rico guapachá, todos van a gozar. Guapachá, 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 guapachá. Que rico guapachá, todos van a gozar. Andale. Guapá, guapachá, guapachá. Que rico guapacha, todos van a gozar Que rico guapacha, todos van a gozar Parero, paparero, paparero, paparero Paparero, 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 paparero Chico, cochico, tenías tú, un coco grande tenía yo Chiquita linda por tu hermosura, tenías loco mi corazón Por ser ingrata con mi cariño, hoy ya mi coco se me secó Por ser ingrata con mi cariño, hoy ya mi coco se me secó Si coco chico tenías tú, un coco grande tenía yo Ahora vuelves arrepentida, pero tu vez no pudo ser Ya yo no tengo coco contigo por ser tan falso en el querer Si coco chico tenías tú, un coco grande tenía yo Si coco chico tenías tú, un coco grande tenía yo Si tú me hubieras querido negra, mi gran cariño fuera de ti No tengo culpa de ser tan feo, pero seguro te haría feliz No tengo culpa de ser tan feo, pero seguro te haría feliz No tengo culpa contigo, mi copo se me secó Chiquita linda con tu hermosura, tenía loco mi corazón fue No tengo culpa contigo, mi copo se me secó Te llevo nena bailando a rumpa, nena te llevo a bolsar el sol No tengo culpa contigo, mi copo se me secó Mi copo se secó, mi copo ya se secó No tengo culpa contigo, mi copo se me secó No tengo culpa contigo, mi copo se me secó Si tú me hubieras querido negra, mi gran cariño fuera de ti No tengo culpa contigo, mi copo se me secó No tengo culpa de ser tan feo, pero seguro te haría feliz No tengo culpa contigo, mi copo se me secó Rompe mi copo, nequita linda, mira mi copo se me secó No tengo culpa contigo, mi copo se me secó La música cubana es un mambo nuevo Tiene ritmo suave, suave Y así muy juntitos bailamos con ritmo Dime papi, quiero mambo ¡Ritmo! Y verás tan bien que se puede bailar Al oído hablar tierras frases de amor Y así muy juntitos bailamos con ritmo Dime papi, quiero ritmo La música cubana es para bailar La música cubana es para gozar La música cubana es para gozar Si me tocan un mambo me pongo a bailar La música cubana es para gozar A quien no le gusta bailar y guarachar La música cubana es para gozar La música cubana es para bajar La música cubana es para gozar La música cubana es para gozar Si me tocan un mango me pongo a bailar La música cubana es para gozar Música 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 No quiero que me supliques que yo te quiera No quiero verte llorar ni quiero que pases pena Te pediaste mi cariño cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavabas en mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo yo también por ti sufrí Hazte cuenta que me he muerto Y no te acuerdes de temer No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártate de mis pensamientos Un día te quise Y al verme llorando Si te veía de mi padecer Al estarte no hay remedio Ya no te puedo querer Música No quiero que me supliques Que yo te quiera No quiero verte llorar No quiero verte llorar Ni quiero que pases pena Música Despreciaste mi cariño Cuando yo te lo entregaba Música Y un cuchillo me clavabas En mitad del corazón Música Lo mismo que estás sufriendo Yo también por ti sufrí Hazte cuenta que me he muerto Y no te acuerdes de temer Música No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento Música No te puedo querer Música Apártate de mis pensamientos Música Un día te quise Música Y al verme llorando Música No te veía de mi padecer Al estarte No hay remedio Música Ya no te puedo querer Música Ya no te puedo querer Música Ya no te puedo querer Música 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 Eran las tres de la tarde Cuando mataron a Lola Música Y dicen los que la vieron Que agonizando decía Música Música Yo quiero ver a ese hombre Que me ha arrancado la vida Música Yo quiero verlo y besarlo Para morirme tranquila Música Ese hombre fue mi alegría Ese hombre fue mi tormento Música A ese hombre yo lo quería Ya me estoy muriendo Ya me estoy muriendo Y no quiero Música Música Lola Ay lolita de mi vida Música Perdona la traición Perdóname por Dios Música Lola Ay lolita de mi vida Música Y para siempre Y para siempre lolita de Perdóname por Dios Música Lola Ay lolita de mi vida Ay lolita de mi vida Música Perdona la traición Perdóname por Dios Música Lola Ay lolita de mi vida Música De perdi De perdi De perdi De perdi De perdi De perdi Lolita Guapacha, guapacha Negro, lindo, me gusta bailar chachachá Negro, lindo, me gusta bailar guapacha Guapacha, sigue mi negro el compás Guapacha, muero para vacilar Negro, lindo, me gusta bailar chachachá Negro, lindo, me gusta bailar guapacha Guapacha, guapacha Me gusta bailar cha-cha-cha Negro, lindo, me gusta bailar guapa-cha Guapa-cha, sigue mi negro el compás Guapa-cha, muero para vacilar Negro, lindo, me gusta bailar cha-cha-cha Negro, lindo, me gusta bailar guapa-cha Guapa-cha, guapa-cha Guapa-cha, guapa-cha